¿Qué tal familia? Bienvenidos sean todos a un video más de Codmobile para este canal. Como ya lo habrán visto en la miniatura o en el título, el día de hoy les traigo una partidita donde sacamos una nuclear con la DRH. La verdad se las traigo porque hay algunas personas que aún desconfían del potencial de la DRH. Y para que vean que realmente quedó buena, para que vean que realmente quedó un arma brutal con estas modificaciones, es de que les traigo esta partida donde como ya se los mencioné salieron unas buenas kills, salieron unas buenas jugadas y salió una buena racha. Por eso mismo es de que yo les traigo este video porque creo que sí o sí merecía una nuclear este rifle de asalto. Ah por cierto el día de hoy no les mostraré la clase porque yo ya tengo un video dedicado a la DRH donde muestro cada uno de los accesorios. Por si ustedes no se lo han visto les dejaré el link de la tarjetita aquí arriba para que vayan directamente a ese video y pues puedan ver la clase y así se la equipen. Así que aclarando esto ahora sí yo me paso a despedir para que disfruten de este gameplay. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video o en un próximo directo por Troubo. Chau chau. Están pegando rico banda, pura MAC-10, pura C-4, pura Kilo-141 men, armas metas. Armas metas, vamos a ver si la DRH da pelea contra esas armas que siempre han estado buenas, que siempre han estado ahí bufeadas men. ¡Ahora sí, no! ¡Ahora sí, no! Ni mi Cristo y ya probaste las armas nuevas para ver qué tal están. ¡Ahora sí, no! ¡Ahora sí, no! No, es que la DRH Ya tengo un video en el canal de Youtube La DRH no se si es un Antimeta o ya entra en el meta Quizá no entra en el En el meta mas roto Que tenemos en el juego Pero main ya da pelea contra una Contra una kilo Contra una CBR4 Ya se le puede tomar en cuenta Entonces no se si es irle Antimeta porque con estos buceos Buf Esta fina señores Un terrible Un problema Y ja ¡Gracias! ¡La DRH, bro! Y estos estaban pegando delicioso Amigos Mi infundice se viene nuclivir Mi infundice se viene nuclivir Mi infundice se viene nuclivir Mi infundice dice no la cague HARDPOINT CONTESTED HARDPOINT LOST ENEMIES LIKING SO I KEEP COMING BE ADVISED HOSTEL CENTRIC UNSPOTTED WHAT THE FUCK BRO BE ADVISED HOSTEL HUNTER KILLER DRONE INBOUND TARGETS IN SIGHT UUH UUUU PAPA Uy CES ES ESTO MEN CES ES ESTO LOCO WHAT THE FUCK MEN LA DRH ESTÁ DE LOCO GENTE SIN CAMPEARLA BRO UUH UUH ME QUEDE SIN MUNICION ME QUEDE SIN MUNICION Sí, sí lo grabé, pero ya tengo Sin buscar la banda Ya, ya Ya grabé el video, igual podemos hacer otro video De la DRH, men No, 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 no Hostiles have a hardpoint Hardpoint locked down, deployed chopper cutter Objective almost complete, keep it up Hostiles have captured the hardpoint Yohasitos, dice, mira los rachas que pierdes Pointy is island, chopper cutter destroyed Enemy contact Enemy missile inbound Watch out, enemy orbital laser deployed Enemy UAV spotted Enemy contact Enemy down Enemy down Target's in sight Enemy XS-1 Goliath in common Luisito Fidros dice buen misil Enemy contact Contact with enemy Lickin' on my brain Okay, 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 okay Okay, okay, okay Okay Okay, okay, okay